La institución puede dar un parte de tranquilidad con relación a algunos casos positivos que hemos venido presentando dándole a conocer a la comunidad que se han capturado dos sujetos por el delito de hurto donde se inmovilizó inclusive una moto, personas que se dedicaban a llevárselo ajeno generando un gran impacto en nuestra comunidad también se logró capturar a otro ciudadano por receptación quien tenía un vehículo que tiempo atrás había sido hurtado apareciendo como pendiente en nuestro sistema de antecedentes de la Policía Nacional y se fue o se pudo incautar un arma de juego tipo pistola en un procedimiento donde los tipos que la llevaban lograron huir toda vez que abandonaron la pistola en un tramo de la vía entonces podemos decirle a la comunidad que la policía viene realizando un excelente trabajo en pro de mejorar la seguridad del municipio de Guarni debido a que se han venido presentando algunos desmanes y abusos con personas como abusando de la inocencia donde se hacen pasar inclusive por funcionarios de policía, de la CIGIN, del CTI entonces quisiera aprovechar este momento para hacerle un llamado a la comunidad que no sean ingenuos, los policías estamos plenamente identificados si estamos uniformados ya nos conocen por nuestro uniforme o si son de civil se identifican como funcionarios de la CIGIN con un carnet igualito a los que cargan los uniformados con chaqueta reflectiva, gorra que dice policía no solamente es un carnet impreso en papel o en hojas de cuaderno o cualquier cosa o sea, no comamos cuenta la policía no llega a pedirle a usted enséñeme su plata que estoy investigando un hurto enséñeme sus elementos que estoy investigando otra actividad diferente a la que normalmente usted hace entonces no seamos ingenuos por favor ayúdenos dando una información oportuna para poder contrarrestar todos estos delitos que de una u otra forma han ido creciendo en el municipio de Guarni pero depende desde la comunidad que dé información oportuna la institución como tal está presta a colaborarles y a contrarrestar todos estos delitos pero si no contamos con una comunidad comprometida y de la mano con la policía nacional seguramente no vamos a llegar a ningún lado muchas gracias